Hola, Dios te bendice. Has llegado a la última cápsula de esta serie dedicada al cambio llamado muerte. Y comprenderás que esta, como las últimas que han venido entregándose, tiene que ver con la disolución de la llamada muerte que se logra en la victoria de la ascensión en la luz. Por ser la última cápsula, yo no voy a hablar mucho en la introducción. Yo quiero dar paso a las palabras del Maestro Ascendido, en este caso el Maestro Ascendido David Lloyd. Pero quiero nada más hacer el siguiente énfasis. Los Maestros Ascendidos son tan geniales, tan sabios, que para el logro máximo de nuestras encarnaciones, que es la ascensión, nos han dado todo. Por ejemplo, nos dicen que es nuestra meta. Luego nos enseñan cuál es el proceso. Además nos dan las directrices para la autodisciplina que requeriríamos encarnar para poder lograr la ascensión. Y nos muestran con su ejemplo cómo se alcanza. Y además nos entregan distintas imágenes de ascensiones propiamente tales. Por aquello de donde pones tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Lo que piensas y sientes, eso traes a la forma. Y nos llevan a pensar en la ascensión, a sentir la ascensión, para que la traigamos a la forma. Y si hay una descripción vívida de esto, es la descripción de la ascensión del Maestro Ascendido David Lloyd por sus propias palabras. Paso a leer, tomado de discurso del Yo Soy de David Lloyd. Dice así. Yo soy David Lloyd, el inglés que realizó la ascensión en la ladera de Mauchasta. Y a quien hace tantos años, uno de los maestros le dijo en India que en una gran montaña en Norteamérica habría de encontrar un hombre con un cáliz de cristal. Y cuando encontrara dicho hombre, habría encontrado a quien me ayudaría a lograr la ascensión. Esa fue toda la información que me dieron. Y les pregunto, ¿hay alguien en este salón que tendría el coraje de seguir esa leve información y dar inicio a la búsqueda de ese hombre? Yo no lo sabía entonces, pero la luz en mi interior era lo suficientemente fuerte como para asumir el mando. Y cuando este gran maestro me dijo esto, creí cada palabra. Cuando poco tiempo después a mi padre le dispararon y lo mataron, según se estila decir con la terminología externa, nos encontramos con que el préstamo que mi padre le había otorgado a un hombre en una mina sudafricana de diamantes había producido resultados, dejándonos una considerable fortuna a mi madre y a mí. El maestro volvió a aparecer como el representante sudafricano y trajo el dinero que nos pertenecía. Lo llevamos a Londres después de fallecer mi madre, mi padre, y luego cuatro años más tarde falleció mi madre. Fue entonces que comencé mi búsqueda. Luego transferí parte del dinero a New York y comencé la búsqueda. Puede que alguno de ustedes pueda imaginar esos años, cuando mes tras mes transcurrió la búsqueda sin producir resultados. Y repetidamente pensaba que no iba a servir de nada. Pero no acababa de sentir esto, cuando desde mi interior surgía esa fuerza, que de tal manera trascendía el primer sentimiento, que yo emprendía la búsqueda de nuevo. Aunque no lo crean mis amados, en todos esos años, la fuerza, la energía y la fortaleza en mi interior aumentaron. Y al pensar en ello hoy, lo encuentro maravilloso. Luego llegó el día en que solo mi sentimiento me llevó a Mount Shasta, en ninguna otra dirección. Y cuando este buen hermano, Guy Ballard, que había salido como él pensaba a encontrarse con Saint Germain, se encontraba sentado sobre un tronco esperando al maestro, yo me le acerqué. Él se volvió y me vio. Estoy haciendo todo esto muy breve. Cuando me ofreció un trago de agua y me alcanzó la copa, en su mano venía el cáliz de cristal. La primera precipitación que le había tocado ver. Cuando vi ese cáliz en su mano, después de todos esos años interminables de búsqueda, imaginen por un momento el sentimiento que tomó posesión de mí. Al haber dicho el maestro, cuando encuentres al hombre con un cáliz de cristal, habrás encontrado a quien te ayudará a lograr la ascensión. Fíjense que todo este momentum acopiado de expectativa a lo largo de esos años, de repente se descargó y se abalanzó como una avalancha arrolladora. Cuando le expliqué a este buen hermano lo que había pasado, él dijo, ¿y qué se supone que yo haga? Entonces ese poder volvió a surgir en mí. Le dije, pregúntale al Dios en ti que sí sabe. Y con eso la totalidad de su lado humano sencillamente se salió de la vía y la luz de su magna presencia, yo soy, bajó hasta que sus brazos eran una luz flamígera y sus manos alcanzaron las mías. Y en algunos instantes mis pies se despegaron de la tierra. Luego, al elevarme hasta el punto en que sus brazos ya no daban más, él me dejó ir y yo seguía hasta que mis pies se encontraron a cinco o seis metros encima de su cabeza. Fue entonces que me di cuenta que mi gloria estaba próxima. ¿Podrían por un momento sentir la victoria, el poder, la fortaleza, el coraje que yo experimenté en ese gran logro? Luego, al estar allí suspendido en el aire, con una gratitud inmensa en el corazón, viéndolo allá abajo, de repente me di cuenta de que toda la apariencia de edad había desaparecido de mi cuerpo. Entonces las ropas ordinarias que llevaba encima se disolvieron y se convirtieron en esas vestiduras de la octava superior. Y en vez de un hombre del mundo, de un ser físico, allí me encontraba convertido en un joven de 20 abriles, vestido con ropajes de luz enseguecedora. Luego, el gran rayo de luz desde la presencia descendió y desde la perspectiva de este buen hermano yo desaparecí dentro de ese rayo de luz, pero no como él pensaba, ya que para él yo desaparecí, pero yo todavía veía a través de esa luz y seguía consciente de su presencia, aun cuando había sido absorbido dentro del cuerpo electrónico de mi propia magna presencia, yo soy. Maestro Ascendido David Lloyd